Hace unas semanas me enteré de la existencia de este software de la compañía Paramatters que lo que hace son diseño generativo o también lo que se llama optimización topológica. Hacía ya bastante tiempo que quería probar algún tipo de programa de estos y bueno pues me animé con este visto que es bastante nuevo y muy fácil de utilizar y aquí bueno pues estoy haciendo este vídeo para explicar un poquito cómo funciona y mi impresión sobre él. Primero tener en cuenta que yo no tenía ninguna o no tengo ninguna experiencia anterior con diseño generativo ni con lo que se llama también optimización topológica por lo cual digamos soy novato en esto pero ahora es que me ha gustado mucho porque es muy muy sencilla y muy fácil de utilizar y muy rápida. Creo que tiene algunas cosas que se podrían mejorar que ahora iremos ahora iremos viendo. La empresa se llama Paramatters pondré un enlace para que podáis entrar en la página web de ellos y su software se lo llaman Cognicat que se entra a través de aquí simplemente te registras luego te dan acceso. He tenido la suerte de que me han regalado unos cuantos tokens que es la manera de hacer los pagos para la utilización de sus servidores y con eso se puede hacer unas cuantas pruebas. Ahora vamos a hacer una pieza que he preparado para que veáis cómo es el proceso de la generación de las partes que hace este programa. La pieza que vamos a hacer es una mangueta de dirección. Es una pieza que quizás habréis visto muchas veces en diseño generativo porque realmente es una pieza bastante compleja ya que suelen van muchas piezas a ella y con unos ángulos un poco raros y demás y muchas veces lo que la forma de hacerlas es coger un trozo de metal y cortar las partes que sobran y más o menos intentar aligerar lo máximo posible. Pero con un programa de estos los diseños que da pues son mucho más ligeros y posiblemente más rígidos que si lo diseñásemos nosotros directamente. Entonces bueno una mangueta para que si los que no sepáis es la pieza digamos que sujeta en este caso una mangueta de dirección es la pieza que sujeta el eje de la rueda con la suspensión la dirección y demás. Entonces digamos la pieza que iría en esta zona azul que veis aquí semitransparente donde veis que está bueno ahí está está el disco de freno, está la rueda, el eje, el amortiguador aquí arriba, la barra de dirección y dos barras de suspensión, ¿vale? Entonces para que la rueda además esto pueda digamos subir y subir y bajar, que ahora no quiere, ¿vale? Para que lo veáis un poquito más claro de cómo se prepara aquí en este otro lado en el lado izquierdo del vehículo lo he puesto con menos piezas para que lo veáis, ¿no? Entonces lo que necesitamos para que este programa funcione es, este programa lo que va a hacer es generarnos una pieza dándole a nosotros unas limitaciones tanto de espacio y unas limitaciones de construcción, ¿no? Entonces por un lado tenemos el espacio donde puede construir que es este, ¿no? Este bloque de color, de color azul transparente, ¿vale? que es la zona donde puede añadir material, donde el programa decida, ¿no? Y por otro lado también he creado estos cilindros que veis aquí, aquí hay uno rojo, uno de varios colores, es donde lógicamente van los tornillos que sujetan a las diferentes componentes, ¿no? Y que me tiene que respetar, o sea, estos cilindros siempre les va a dejar dentro de la pieza que fraque para que yo pueda luego colocar los tornillos y sujetar las demás piezas, ¿no? Hay eso. Y luego veis que hay unos agujeros, ¿no? Digamos donde la pieza está vaciada porque, digamos, por ahí tengo que poder meter el tornillo o atornillar, en su caso, la tuerca, dependiendo de lo que sea, ¿no? Entonces en ese espacio me tiene que dejar espacio para poder colocar el tornillo, ¿vale? Tanto en el eje, digamos, de la rueda, que iría aquí y demás. Luego también en esta pieza soporta, esta es la pieza amarilla, es la que soporta la pinza de freno, ¿no? Y esta pieza de aquí, por ejemplo, gris, es la que soportaríamos el amortiguador contra la otra. Entonces esta pieza me la va a respetar en la función, incluso con sus agujeros para sus tornillos en la construcción de la pieza, ¿no? Entonces lo que hacemos con todas estas piezas que hemos creado para que nos cree el diseño generativo es lo exportamos en formato step, ¿no? Aquí tengo donde el par de estudios, donde las he creado, ¿no? Entonces selecciono todas las piezas que van a entrar en juego en el diseño y las exporto todas de una vez, ¿no? No se puede exportar una a una porque entonces no podríamos subirlas en conjunto, ¿no? Entonces vamos, la pieza 1, que es la que soporta el amortiguador, ¿vale? El bloque de diseño donde va a diseñar la pieza y todos los demás pequeños cilindros donde van las tuercas y tornillos, ¿vale? Seleccionamos todo, lo exportamos y demás. Bueno, aquí quiero decir una cosa. Hay una pieza, esta pieza roja de aquí, es, digamos, parte del eje de la rueda, ¿no? Donde va encastrado el eje de la rueda. Esa pieza en ese caso no es una pieza que, digamos, vaya a construir ni tampoco es una... no es una zona donde vaya a construir ni tampoco es una pieza de las que me tiene que respetar, pero sí que me va a hacer falta esa pieza para poderla usar como soporte. Luego veréis... luego me entenderéis cuando lo explique, cuando lo veis en el programa para que está puesta. Entonces, como dicho, seleccionamos todas las que vamos a utilizar. La pieza esta no nos hace falta porque es una pieza diferente que ya está diseñada y lista para imprimir. Seleccionamos todas las piezas y las exportamos, como he dicho, en formato Step. Colocamos el formato tipo Step. ¿Vale? Y nos lo descargamos para luego poderlo subir a la otra plataforma. ¿Vale? Esto tardará un segundito. ¿Vale? Y nos vamos ya a la plataforma de Comica. Aquí veis, bueno, ya tengo algunos archivos subidos porque he hecho algunas pruebas, ¿no? Para ir aprendiendo un poquito cómo se maneja, aunque realmente es muy, muy fácil. Entonces, le damos a añadir un nuevo diseño. Aquí. Y, bueno, aquí os dice cómo hay que hacerlo. Si no, veis que hay que poner toda la pieza donde se va a construir y los pequeños cilindros, o sea, lo que llaman el Design Domain, el dominio de diseño y los volúmenes de no diseño. ¿Vale? Seleccionamos el archivo, que es este de aquí, y subimos. Le damos a Upload y no lo sube. Tarda realmente un ratito en subirlo. Yo me imagino que es porque los servidores... Yo estoy en Europa y los servidores me imagino que de esta gente estarán en Norteamérica o así, y tarda un rato en realmente en hacer la subida. Imagino que quizás con el tiempo mejore este retraso. Voy a parar el vídeo para que no tengáis que esperar a que suba y cuando haya subido vuelvo a conectar. Bueno, ya ha subido el archivo. Quiero aclarar que no ha tardado mucho tiempo. Ha tardado como un minuto aproximadamente. No es nada preocupante. Imagino que es por lo que comentaba antes, la distancia con el servidor. La tenemos aquí. Lo primero que, bueno, normalmente hago es cambiar el nombre a original para tener siempre el archivo original sin haberle modificado nada. Y creamos una copia. Lo duplicamos. Vale? Y en esta es la que vamos a trabajar. Le vamos a llamar test1. Vale? Y para entrar propiamente en la aplicación, en software, pues le damos aquí a editar. Parece que no ha cogido el nombre. Le damos a editar y entramos ya a lo que es en la aplicación. Vale. Nos aparecen aquí, bueno, pues aquí están todas las piezas que hemos subido. Vale? Lo primero que tenemos que, bueno, en este caso es, como comentaba, es bastante sencillo el programa. Tenemos aquí cinco pasos que tenemos que ir siguiendo en orden. Podemos ir para atrás para modificarlo si hubiera una modificación. Entonces el primer paso es definir el material con el que va a ser construido la, o sea, finalmente va a ser hecha la pieza. Tiene una librería de materiales bastante completa. Vale? Y bueno, si no estuviera el material, pues ahora veis, ahora vamos a hacer cómo se hace un material nuevo. En este caso lo voy a, esta pieza va a ser impresa en 3D en nylon. En nylon, digamos, de la marca polimaker en nylon copa. En esta polidamida, no? Es un tipo de polidamida de tipo PA6, pero además incluye, es un PA6 más 6.6, no? Un poquito, un poquito diferente, no? Y podemos, veis, aquí tenemos los datos sobre el material que podemos modificar, no? Yo me he bajado del fabricante, sus aplicaciones técnicas y son, lo voy a cambiar, la densidad, por ejemplo, es 1.120 kilos por metro cúbico. El módulo de John es un poquito más alto. De los que da, he cogido el más bajo, el fabricante del material, 2.224 megapascales. El Poison Ratio no me le da el fabricante, pero vamos, no creo que haya mucha diferencia entre un nylon y otro, puede ser que sea uno 0.34, otro 0.36, entonces lo dejamos como está, no? Bueno, y aquí el estrés máximo es 65,3, un poquito más bajo, 65,3. Vale? Y la, como es un plástico, y esta pieza además, la expansión térmica es muy pequeña y aparte esta pieza no va a estar sometida a varios cambios de temperatura, no es necesario colocarle, colocarle nada, vale? Si fuera un metal, posiblemente, pues sí, sobre todo si va a estar en zonas de que va a tener mucho calor y demás, no? Ya le damos a guardar y ya nos aparece aquí, que hemos definido el, este nylon, no? El nylon copa 6 más 6, no? Siempre podemos ir aquí atrás al, a este paso al 1, si le damos click en el 1, volveríamos y podríamos aquí darle a editar para cambiar cualquiera de los, de los valores, vale? Pasamos al siguiente paso, vale? Aquí le decimos donde el programa puede de diseñar, no? O sea, el espacio de diseño. El espacio de diseño es el bloque este, no? Que lo llamamos design block, vale? Y ya lo tenemos definido, o sea, aquí es donde va a construir la pieza. Le damos a siguiente y aquí vamos a decirle dónde tiene que respetarme lo que hemos comentado antes, los cilindros estos donde van los tornillos y demás, no? Entonces, todas las piezas estas que están, que hay aquí, las tenemos que elegir, no? Entonces, empezamos por esta, 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 seleccionamos todas, vale? Y como veis, no he elegido esta pequeña pieza aquí, el donde iría el eje de la rueda, porque eso quiero que quede como un espacio hueco para que pueda pasar el, pueda pasar el eje, pero me va a hacer falta posteriormente como, como vais a ver, no? Entonces ya he elegido todas las piezas, aquí en la izquierda podemos ver lo que se ha hecho, no? Y le damos a siguiente paso, vale? Ahora podemos, tenemos dos opciones, una, definirlos, vamos a definir las cargas que hay sobre, sobre la pieza, no? Se puede hacer manualmente o le podemos dejar al programa que lo haga con su motor de inteligencia, e hice una prueba anteriormente con el motor de inteligencia, no? Para que me hiciera una pieza similar a esta, una pieza, una versión anterior a esta pieza, que es la V0 aquí, no? Que podéis, vamos a verla si queréis, vale? Nos hace que hizo, creó una pieza y lo hizo directamente, yo no le metí la fuerza, sino que el programa decidió por su cuenta más o menos como debería estar, sí que es una pieza similar a lo que nos va a salir, pero no es exacta a lo que yo necesito, de todas maneras para piezas sencillas y demás es una, es una, es una opción muy interesante de que lo haga, lo haga automáticamente porque te agarra un montón de, un montón de trabajo, vale? Bueno, pues volvemos a donde estábamos, sí? Vale, ya hemos definido, vamos a definir entonces manualmente las cargas que hay sobre, sobre la pieza, vale? Entonces, seleccionamos manualmente y le damos, vale? Vamos a hacer en este caso un diseño generativo, no? También podemos hacer un análisis de una pieza que hubiéramos, que hubiéramos quedado enteramente, esta opción no la he probado, pero imagino que simplemente te hace un análisis de elementos finitos en, directamente, no? Al final cuando terminamos el diseño generativo, cuando termina, te hace también un análisis de elementos finitos, vale? Entonces, vamos a añadirle, lo llama casos de carga, lo add cases, entonces le añadimos un caso de carga, podemos añadir todos los que queramos, no? Y, lo primero que hacemos es elegimos que tipo de carga queremos, si es estática o si es vibracional, eh? Esta pieza aunque va a sufrir vibraciones y demás, no tengo las masas que están acopladas exactas a esa pieza, entonces he decidido ir por estático porque además es más, es más sencillo, no? Entonces, le vamos a dar un nombre, vamos a esta primera carga que es suspensión, a la carga de suspensión que va a tener, vale? Y le damos suspensión, vale? Esta es una pieza que sirve tanto para el lado derecho como para izquierdo, es una, es reversible, no? Entonces vamos a poner la carga para el lado izquierdo primero, vale? Y luego haremos para el derecho. Entonces, ahora vamos a decirle que de las piezas que tenemos son las que están, digamos, sujetas a la estructura, no? De, en este caso, la estructura del vehículo. Eh? Las piezas que están son, eh? Esta, vale? Eh? Son, esta pieza, esta, no, esta no. En este caso es esta porque estamos en el lado izquierdo, esta. Y, lógicamente, las que sujetan el eje. Vale. Ahora aquí nos permite definir en qué dirección están sujetas a la estructura, no? Entonces, lo único que aquí que me he encontrado difícil es que no sabes, aunque hagas clic en ellas, no sabes cuál es la pieza, por ejemplo, la pieza 9, no? Eh? Y, eh? Es un poquito complicado, pues, de ver cuál es cuál, no? Entonces, si le damos a esta, vemos que desaparece de la, de la lista, de esta lista de aquí, la pieza 1 y que vuelve a aparecer, o sea que esta es la pieza 1, no? Aquí yo creo que deberían de hacer alguna manera en que si yo pongo aquí el ratón o eso, eh? Estas piezas, digamos, cambiaran de color o se resaltaran de alguna manera, vale? Entonces esta pieza, por ejemplo, eh? Está solo sujeta en la dirección SXY porque en la dirección Z esta abrazadera posiblemente no soporte fuerzas, no? Entonces quitamos la sujeción Z y le damos a guardar, no? Y vamos por todas las piezas lo mismo, identificando cuál es, en este caso es la pieza 9, la que está aquí arriba, porque además no te las ordena, es una forma un poco, un poco extraño de hacerlo. Y la pieza 9 está sujeta en la dirección, está, hay una rótula debajo y la de dirección, por lo cual está sujeta en la X, guardamos, esta otra pieza de aquí es la pieza 8, como hemos visto aquí, está lo mismo, está sujeta en X, por lo cual le quitamos esto, vale? Esta otra pieza de aquí es la 7, y está sujeta en la dirección Y, por lo cual le quitamos esto, la vamos a guardar, esta pieza, aquí me he confundido porque realmente estas piezas son las que van a soportar la carga, no las que están sujetas, entonces las tenemos que quitar. Estas las quitamos y la que elegimos es esta de aquí, que está sujeta al amortiguador, vale? Y esta es la pieza número 6, que la editamos porque está solo sujeta en este caso en el Z, vale? Y damos a guardar, vale? Ahora es interesante pues siempre comprobar si se han metido todas las puertas bien, pero vamos, lo podemos dejar para el final hacer una comprobación total, vale? Pasamos al siguiente paso y aquí ya le metemos las cargas, vale? En este caso como era la de suspensión va directamente sobre el eje de la rueda, o sea sobre estas piezas va a haber una carga, vale? Y la carga, podemos elegir, o sea podemos meter a cada una de las piezas su carga, lo cual sería un poquito complicado porque la carga en este caso está en el punto donde la rueda toca el suelo, vale? Y podemos hacer una edición en grupo, o sea podemos coger y a las dos piezas va a meter la carga que nosotros decidamos y en la posición, la fuerza va a estar en la posición donde nosotros decidamos. El punto donde la rueda toca es el diseño, el 4, 7, 0 para X, el 4, 3, 6, 4, 3, 6 para Y y para Z que es el suelo, el 0, lógicamente. Vale? Entonces ya tenemos definido la posición donde va a estar la fuerza aplicada a estas dos piezas, vale? Es una fuerza en el sentido Z, vale? He calculado de 2.950 N, 2.950 N, vale? Y ya si le damos a aplicar a las piezas nos va a calcular que fuerza hay en cada una de las piezas y en que sentido, no? Y ahí veis que ha puesto dos vectores indicando cual es la posición, vale? Entonces ya hemos terminado con esta fuerza, la vamos a guardar y nos aparece aquí, tenemos la suspensión estática en la pieza en L, o sea en el lado izquierdo, vale? Vamos a crear otra más para el lado derecho, elegimos el tipo de fuerza estática, vale? Entonces ponemos suspensión, en este caso R y podemos hacer el mismo procedimiento, ahora podemos hacer una cosa que es copiar las anteriores piezas como las teníamos, no? Aunque varían un poco, por lo menos ya tenemos algunas definidas correctamente y simplemente en este caso esta pieza no es y esta tampoco y sería esta y esta para cuando se instala en el lado derecho del vehículo, no? Y podemos otra vez volver a definir todo eso, voy a seguir metiendo las diferentes cargas y luego cuando termine volvemos otra vez al vídeo para que no se salga muy largo Bueno, ya he creado todas las cargas que quería para esta pieza, vale? Cargas para la suspensión, su montaje derecho o izquierdo, cargas para la frenada y cargas para el giro interior, para el exterior no he puesto porque son equivalentes a las de suspensión Entonces, y podemos incluso ver aquí como han quedado todas ellas, no? Bueno, se ven todos los detalles sobre las piezas y demás, como están sus condiciones de sujeción, qué tipo de carga, la carga que lleva cada pieza, etc. Y además podemos verlas visualmente, si le damos aquí a highlight, nos indica pues esta es la carga de suspensión montada en el lado derecho, esto sería el montado en el lado izquierdo, estas para freno en el lado izquierdo, freno en el lado derecho, tiro interno en el lado izquierdo, es decir, interno en el lado contrario. Vale, entonces ya tenemos todas las cargas aquí, como he dicho, siempre se pueden editar, o sea, puedes ir aquí y cambiarla, no? Y modificarla, o hacerla nueva o añadir más, vale? Y pasamos al siguiente paso, el siguiente paso nos deja elegir, digamos, qué tipo de, como queremos una exploración de diseño generativo, no? Buscando la máxima rigidez en relación al material y la más común que es, y la que más, digamos, nos gusta, que es la máxima ligereza del material dependiendo del estrés que tiene y la deformación que le permitimos al material, no? Entonces, buscamos esta, no? Y ya nos dice cuál es el objetivo, el objetivo en este caso es minimizar la masa, no? Y pasamos al siguiente, y aquí nos dice, bueno, aquí vamos a meterle, digamos, el margen de seguridad que queremos para la pieza, no? Bueno, normalmente ponen un 70%, que es bastante, perdón, o sea, un margen de seguridad de un 30%, no? Lo cual es bastante razonable, yo lo voy a bajar a un 50%, o sea, voy a subir, perdón, el margen de seguridad lo voy a subir a un 50% del, para que, porque como va a ser una empresa, una pieza impresa en 3D, en una máquina no industrial, pues nunca va a ser tan perfecta como lo haría una máquina industrial, por lo cual tenemos margen de seguridad en cuanto a la pieza, no? Entonces, si nos vamos al material que estaba aquí, teníamos un estrés de un 65,3, que el 45 es lo que he dicho, el 70%, o sea, un 30% de margen, y lo vamos a bajar a un 50%, que es un 60 y, perdón, un 32 y medio, vamos a ponerle 33, para todas las cargas, podemos incluso para cada carga definirle mayor margen de seguridad o menor, no? Entonces, vamos a bajar a un 33, que está bastante bien en todos los casos, e incluso como son piezas en impresión 3D, si sabemos la orientación a la que vamos a hacer la pieza, en aquellas cargas que vayan en contra de las capas, podemos siempre aumentar el margen de seguridad y reducirlo en las otras, no? O sea, está bastante, bastante bien, vale? Y, bueno, aquí también hay las de deformación, las de vibración, no están todavía activadas, o sea, pone COMIZOOM, pero vamos, tenemos estas, no? Vamos ya a siguiente, vale? Y aquí ya, bueno, ya estamos, bueno, ponemos qué tipo de fabricación queremos, si queremos, en este caso, nos da las opciones, solo nos da las opciones de fabricación en 3D o por colada, no? Bueno, en este caso, en 3D, podemos meterle aquí los grados del overhang, normalmente se trabaja entre 45 y 55, lo voy a dejar en 50, de todas maneras, seguramente yo no voy a utilizar los soportes que me proporciona el programa, sino los míos propios, por lo cual esto, incluso te da diferentes orientaciones, utilizaré la que mejor me parezca a la hora de imprimir, pero bueno, siempre podemos ponerlo aquí, ya nos da resuelto el tema, el tema de la impresión, vale? Luego aquí podemos elegir la calidad de la pieza, o sea, la resolución, desde baja hasta alta, no? En, yo por las pruebas que he hecho, en baja realmente queda muy bien, no? Lógicamente, si queremos una mejor superficie y mayor definición, podemos irla subiendo, pero según vamos, lógicamente, subiendo el precio también de la optimización de la pieza, va subiendo, no? O sea, creaos que de resolución baja a resolución baja nos está pidiendo tokens, son 48, vale? Y si lo ponemos simplemente en media, ya nos está pidiendo 120, no? Entonces, bueno, como tengo pocos tokens, solo tengo 60, pues tengo Píralo. Y lo mismo, para la velocidad en la que va a realizar el trabajo, digamos, la optimización puede ser slow, medium, long, fast, no? Si también lo mismo, si subimos la velocidad nos cuesta más, aunque aquí no hay tanta diferencia en el precio. Simplemente es que queremos que la pieza la optimice más rápido. Y simplemente queda darle a design y empezaría a hacer el proceso de creación de la pieza. Es interesante, cuando se llega a este punto, ir hacia atrás y revisar todo que se ha metido bien antes de mandarla al servidor para que la cree. Y otro punto importante que me he dado cuenta es, ya la tenemos la pieza, digamos, con todos los casos de carga y todo definido, es ir atrás, o sea, vamos a cerrar aquí, vale? Y en este vamos a crear una copia, porque al momento en que lo enviemos a optimizar, este archivo desaparece. Y a mí me interesa que se quede, porque luego siempre puedo volver a trabajar con él y mandar un test 2, si quisiera volverla a crear la pieza. Entonces, le damos a duplicar, vale? Y aquí tenemos la copia del test, que es la que, por ejemplo, podemos mandar o podemos mandar esta otra, ¿no? Si, ahora cuando se actualice, vais a ver que es la misma que teníamos antes. Es una copia que hemos hecho para mantener todos los parámetros que hemos metido sin que nos cambie, ¿no? O sea, tenemos una... Bueno, ya he creado el archivo este para que no se borre donde tengo todos los datos que le he metido. Vale? Y vamos a darle a Edit y nos vamos ya al último punto, al 6, que es donde estamos. Y simplemente le damos a Click at Design y el proceso comenzará. De optimizar, te aparece esta pantalla verde que te dice que, bueno, se ha enviado a optimización. Ya ha empezado, bueno, está aquí ahora mismo en cola, tardará unas horas. Y, bueno, cuando haya terminado volveremos y os enseño cómo ha quedado. Y, bueno, ya ha terminado de hacer esa optimización. Y, bueno, este vídeo le he tenido que grabar más tarde que lo que esperaba, ya que tenía aparentemente un problema en el micrófono que ya he podido solucionar. Y, bueno, me ha dado tiempo a hacer más modelos y demás. Entonces os voy a enseñar un par de ellos de cómo ha terminado, ¿no? Que pueden ser bastante representativos. Y veis cómo ha quedado. Uno, por ejemplo, es este. Podemos hacer un preview directamente aquí en donde están los archivos, ¿no? Y nos da una idea de cómo es la pieza final, ¿no? Y luego, si queremos, podemos entrar directamente en el archivo, ¿no? Y vamos a ver que, además, nos ha hecho un análisis de elementos finitos sobre el archivo. Tanto para deformaciones como para estrés, ¿no? Para cada una de las fuerzas, lo cual, pues, viene muy bien, ya que podemos ver, bueno, pues, en las zonas rojas donde, digamos, si fuera necesario poder añadir más materia, ¿no? O si es posible, ¿no? Entonces, no solo podemos, sino que, además, podemos hacer que las simule, ¿no? O sea, le damos así y vemos cómo es la deformación. En este caso, para este tipo, para esta fuerza, ¿no? Podemos elegir cualquiera de ellas, ¿vale? Y también el estrés, ¿no? O sea, dónde está más estresado el material, ¿no? Y si vemos aquí, nos simula, además, también la deformación bajo el estrés, ¿no? Bajo esa carga. Lo cual, esto es una cosa que, digamos, nos lo da directamente, gratuitamente el programa y está muy bien, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, quizás sería interesante añadir un casquillo más duro en esta zona o quizás hacer esta pieza un poquito más grande, ¿no? Ya veis que está en rojo. Aunque está dentro de los límites, porque veis que está aquí, que, digamos, que está dentro de los límites que le hemos puesto, o sea, que no habría problema, pero siempre podemos mejorar el diseño, ¿no? Esta, como he dicho, es una pieza. Aquí hay otra. Esta es más ligera porque, digamos, puse otros tipos de constraints para que la hiciera de otra manera, ¿no? Ya que esta pieza está diseñada para ir montada de una forma diferente, por lo cual podría ser más ligera, ¿no? Y lo mismo, tenemos, digamos, el estudio de deformaciones y de estrés, ¿no? En la pieza, sin problema, ¿no? Que podemos, ya digo, que a través de esto podemos luego incluso mejorarla, ¿no? Y volver a hacer correr el diseño y tener una pieza todavía mucho más segura y mejor. ¿Vale? Y ahora ya podemos también bajar, digamos, el archivo en dos formatos. Podemos bajar al STL para poderlo incluir en nuestro Spark Studio o Assembly Studio. O podemos bajar al STL, que se puede bajar en diferentes formas, con la orientación original, con una orientación para una mínima superficie de soportes, ¿vale? Es decir, tenemos una cama pequeña o con un volumen mínimo de material en los soportes, ¿no? Entonces la que más nos interesa es poder bajar directamente y lanzarla al slicer, ¿no? O bien también podemos coger este archivo y llevarle a que nos diseñe el programa la estructura de soportes, que nos hace unas estructuras bastante interesantes. Entonces, no tengo ninguna creada más que esta de aquí, pero no es visible. Pero, vamos, algunos que he visto están muy bien, ¿no? Y además tiene este programa, para que lo veáis, aunque son cosas que no he probado, un Reverse Engineering, que lo que hace es hacerte el análisis de elementos finitos sobre una pieza que tú ya tengas y también puedes hacer diseños térmicos. Entonces, esto se utiliza para hacer, digamos, refrigeradores, ¿no? Disipadores de calor o radiadores o algo similar, ¿no? Lo cual también parece muy interesante. He visto diseños, pero yo no he probado ninguno. ¿Vale? Solo he probado lo que es la parte mecánica, como habéis visto. Para finalizar, pues, las conclusiones. Bueno, me he encontrado algunos problemas de usuario, o sea, que un poquito a veces es difícil encontrar las cosas en el menú o la visualización o el reconocimiento de qué parte es cuál. Pero, claro, es un programa que es bastante nuevo, entonces eso seguro que va a ir mejorando con el tiempo, ¿no? Simplemente es un tema de facilidad de uso que con la experimentación y poco a poco se va a ir mejorando seguro, sin ningún problema. Luego, un problema técnico que he encontrado, que es cuando definimos las Boundary Conditions de las piezas, solo te permite, digamos, definir si están sujetas en la dirección X, Y o Z, y debería de ser un poquito más extenso. Les escribí un e-mail sobre el tema y me han contestado que en el próximo, digamos, cuando saquen la próxima versión, o la 3.1, 3.2 o la que sea, eso ya va a estar incluido y mejorado. O sea, hay seguramente otras cosas que yo me he dado cuenta, que también se lo comenté, seguro que mejorarán, ¿no? Porque me dijeron que iban a añadir más explicaciones a cada cosa, incluso imágenes y demás, ¿no? Y luego, sobre las cosas muy buenas que he visto, o por lo menos que yo creo que son muy buenas, una es que este programa, digamos, es todo en la nube, ¿no? Eso es una ventaja, por lo menos para mí, quizás para algunas empresas o algunos proyectos, pues no sea interesante, pero el que esté en la nube hace que no se pierda nunca los archivos, o sea, muy difícil que se pierda un archivo. Además de eso, tiene la mejora de que cada vez que hay una actualización sobre el programa, pues no te la tienes que descargar, instalar o comprarla si fuera necesario y demás, simplemente que cuando entras ya está funcionando, ¿no? Todo eso son las ventajas. Además que la forma de pago es según pagas, según utilizas, ¿no? Si te hace falta, pues pagas lo que te haga falta, los tokens que te hagan falta para tu proyecto y si no te hace falta, pues simplemente lo tienes ahí esperando, ¿no? No hay ningún gasto, digamos, continuo o adicional, ¿vale? Luego, por otro lado, otra ventaja es que las piezas que salen son directamente para meter a la impresora, o sea, hay muy poco que hacer en ellas normalmente, porque incluso si quieres las puede dar hasta con los soportes ya creados, o sea, que simplemente lanzarlas a la máquina de impresión y adelante, ¿no? Bueno, mejor dicho, al slicer y luego de ahí para la máquina de impresión, o sea, no hay post-proceso ni nada, ¿no? Y luego, la mayor ventaja que veo es que es extremadamente fácil de usar, es increíblemente fácil. Es incluso hasta un peligro para los ingenieros, ya que ahora cualquier diseñador sin conocimiento de ingeniería puede meter aquí una pieza y se la va a hacer perfectamente, incluso sin conocer las fuerzas o los estreses y demás que va a soportar la pieza ya que tiene hasta un sistema de inteligencia artificial que ya hace unas estimaciones bastante buenas sobre las piezas, ¿no? Entonces, y eso, y que en pocos minutos estás ya, digamos, creando las primeras piezas, quizás no sean perfectas, ¿no? Pero, vamos, los resultados son muy buenos, ¿no? Bueno, aquí hay algunas piezas en esta galería, ¿no? Algunas muy bonitas y demás, y muchas de ellas han sido simplemente creadas por su inteligencia artificial sin haber añadido nada más, ¿no? Espero que os haya gustado. Además, he escrito un artículo un poquito extenso. Si queréis saber más, pondré el link en la descripción. ¡Gracias! 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 Gracias.